Con el objetivo de retomar cultura vial, en especial los motociclistas que manejan sin respetar el reglamento de tránsito y los señalamientos de vialidad, lo que puede provocar accidentes es que se realice un operativo donde los agentes de tránsito en Cajeme serán implacables al sorprender a una persona sin las medidas de seguridad. El jefe de tránsito, Rosendo Moreno Anaya, señala que el operativo es para sorprender a motociclistas. Se debe a que conducen sin las debidas precauciones. Además, se aplicarán multas a los conductores que circulan sin placas o no cuentan con la documentación correspondiente.